Voy a distraerlos. Entonces, ataca. ¡Super Camuflaje de Gecko! ¡Un fantasma! ¡Esta nave está embrujada! ¡Super Velocidad Pegajosa! ¿Cómo te atreves a manchar al amo de las manchas? ¡Super Agarre de Lagarto! ¿Es Catboy el valiente para ti, Ninja Nocturno? Ahora hay que deshacernos del cilindro lleno de nubes antes de que, ya saben, ¡explote! ¡Sí! 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 ¡La Capitana Uli ataca otra vez! Este es el segundo strike en su contra, pijamitas. Oye, esa es mi risa malvada. Pues ya me cansé de ti, Ninja Inútil. ¡Hagan algo, Ninjalinos! ¡Ha! ¡Despuiden! ¡Podemos hacerlo! Todos juntos. Todos a bordo del búho deslizador pirata. Mi plan perfecto arruinado. De este lado mis poderes no sirven. Los nuestros sí, Anju. ¡Alas de waterbellino! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Bolas de pelo! Corrección. Nuestros poderes no sirven contra esa supermancha de muro. Si no puedo volver a la montaña, jamás estaré en casa. ¡Aaah! Creo que el pequeño Ninjali no tiene un plan. Es inútil, amigo mío. Ni un monstruo puede romperla. Pero el pequeño también tiene una mente superfuerte. ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¿Cosas pequeñas que venzan a la mancha? Pequeñas, inteligentes, como sea. ¡Hazlo pequeño! Sí. Siente cómo fluye la mancha. ¡Se uno con ella! Hola. Monstruo de las manchas. Amigo. Lo lograste. Nos tenías preocupados. Bien, quédate con la montaña. Por ahora. Yo volveré. Muy bien, mancha del mal. Bájame ahora. Es hora de regresar a esos ninjas a sus clases de karate. ¡Superrayas de gato! ¡Superfuerza de búho! Oye, ella empezó. Robó a mi monstruo de las manchas. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aca! ¡Ah! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Me encanta. Lo vamos a llamar el auto colmillo. El motor lunar. ¿Lobo móvil? No. Lo tengo. Lobo móvil. Perfecto. Andando. ¡Oh! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! Lo merezco. Hice trampa y ahora no volveré a ver mi gato móvil. ¡Alto! Esto te podría funcionar. ¡Es hora de ir de cero a héroe! ¡Supervelocidad! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, Lobesnos. Este gato está muy cerca. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Sí, sabíamos que lo lograría. ¡Turbo lunar! ¡Ah! 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 ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Somos los más veloces y feroces! ¡Acabó! Quiero disculparme con ustedes. Les fallé por completo. Yo también lo siento. Debí tratar de ayudar en vez de culparte. Bueno, si aún no es tarde, quiero ayudar a arreglar esto. ¿Pero cómo? Tenemos que bajar el deslizador a la tierra. Bueno, soy algo fuerte y pesado. Podría tratar de controlarlo. ¡Pero va a gran altura! ¿Cómo llegarás hasta ahí? Puedo ser mi propio vehículo. ¡Y así es como giro yo! ¡La montaña misteriosa! ¡Rápido! ¡Ya no queda mucho tiempo! ¡Sí! Cuando la luna pierda su brillo, los poderes serán míos. ¿En serio crees que va a funcionar? No lo sé. ¡Al estilo de armadilla! ¡Superfuerzas de Gecko! ¡No, no, no! ¡Estoy a punto de ganar la carrera! ¡Fuera estorbo! ¡No! ¡Porque estoy en patrullaje de héroes! ¡Y así es como giro yo! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Estuve tan cerca! Entonces creo que ya no volverás a necesitar esto. ¡Guau! ¡Eres todo un héroe! Y además eres tu propio vehículo. ¡Y es realmente asombroso! ¡Gracias, chicos! Lamento haber tomado sus vehículos. Prometo compensárselo a cada uno. Con su propio lavado de autos al estilo armadilla. ¡Ah! 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 ¡Guau! Luna debió hacer una rabieta enorme para causar todo esto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre! Polizuki ya no es súper. Nunca más. La fortaleza acaba con nuestros poderes. ¿No es momento de decirle a Luna que lo lamentas? No. Eso nunca jamás. Pero la necesitamos. Tú la necesitas. A Luna le da igual. Yo no lo creo. Apuesto a que si le envías una señal te rescataría enseguida. Luna no vendrá. Ya verás. No podemos lanzar una misión de rescate sin ti. Solo tú conoces la fortaleza lunar. Y tienes que ayudar a Polizuki. Es tu hermana menor. Como sea. Me dijo que no me necesita. Así que yo no voy a hacer nada. Wow. ¿Polizuki está en problemas? Deben estarla pasando muy mal ahí. Para que Polizuki pida que la ayuden. Y no a cualquiera. A ti, Luna. Creo que nunca nadie había necesitado mi ayuda antes. Al menos no... ¿Ah? Bueno, ¿qué están esperando? ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Tú otra vez no! Creo que es hora de que conozcas a mi dragón. ¡Oh, genial! ¡Dragón! ¡Muéstrate en este instante! ¡Necesito que te encargues de alguien! No está el dragón. ¡Oh, qué gran alivio! Creo que ya sé por qué. ¡También yo! ¡Oigan! ¡Pero yo no lo sé! ¡Díganme! ¡Díganme ya! ¡Ahora dame esas piedras y salgan de aquí enseguida! ¡Todos ustedes! ¡No! Me gusta estar aquí. Y espero que a ti también. ¡Pero como estatua! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡Ella es buena! ¡Chicos! ¡Hay que recuperar esa piedra antes de que sea tarde! ¡No sé quién eres tú! ¡Pero no me asustas! ¡No si puedo hacer esto! ¿Cómo recuperamos la piedra si no lo vemos? ¡Ni podemos movernos! ¡Hay que pensar en algo pronto! ¿Esto te pertenece? ¡Mi bastón! ¡Vaya, vaya, vaya! Creo que no eres tan buena sin tu bastón. ¡Alto! ¿Podría ser ésta la fuente de tu poder? ¡Fracasé! ¡Otra vez! ¡Nada podrá evitar que conquiste los secretos de la montaña misteriosa! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡Super Rayans de gato! ¡Oye! ¡Super Fluma de búho! ¡No! ¡Debo tener ese bastón! ¡Super agarre de la gordo! ¡Ay no! ¡Perros! ¡Sí! ¡Ah! 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 Un ave, un lagarto, prácticamente tengo mi zoológico. ¿Qué tal si consigo un gatito también? ¡Ah! No me hace falta. Tengo suficientes mascotas con quien jugar. Tengo que salvar a mis amigos. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué? ¿La quieres atrapar? Perros. A no ser que tal vez este juego sea el plan perfecto. No puedo creer que diga esto, Ruffles. Pero es hora de ser héroes. ¡Ve por ella, Ruffles! ¡Ahora! ¡Súper velocidad! ¡Oye, Luna! ¡Por aquí! ¡Oye! ¿Quién es un buen chico? ¡Claro que tú lo eres! ¡Lo eres! Tal vez los perros no son tan malos. ¡Bien! Pero también nosotros necesitamos ayuda aquí. Lo siento. Me da lo mismo. Aún tengo a mis tres perritos. ¿Dónde estarán? ¡Lo vesnos! ¡Es hora de aullar! ¡Asegura bien el barco! ¡Activa rayos de búho ahora! ¡Modo de defensa absoluta! ¡Bolas de pelo! ¡Cackboy! Ahora es tu turno. Va a haber agua. Pero puedes hacerlo. ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡Ahora ve tras ellos, aventurero! Creo que me estoy gustando. ¡Ya te atrapé! ¡Manchas fuera! ¡Eco! ¡Debo hacerlo! ¡Súper Tango Pelino! ¡Me salvaste! ¡Y también te mojaste! Caminaría por la plancha diez mil veces para salvarlos. Hay que enseñarle a este intento de pirata quiénes son los verdaderos aventureros. ¡Uno! ¡Súper Rayas del Gato! ¡Dos! ¡Súper Fuerza de Gecko! ¡Tres! ¡Alas de Torbellino! ¡Gecko! ¡Derribemos la bandera pirata! ¡Sí! ¡Los atraparé la próxima vez, héroes en pijamas! ¡Vuelvan aquí, marinos cobarde! ¡Oye! Romeo dice que no tienes la suficiente fuerza para cargar esos botes. ¡Le mostraré lo fuerte que soy! ¡Qué divertido! ¡Oye! El robot de Romeo les ha dicho a todos que tú no eres tan veloz. ¡Y vaya a esa noticia, viajó rápido! ¡Robot dijo eso! ¡Sé que estoy enfureciendo y rápido! ¡Ten! ¡Esto te ayudará a volar! ¡Dejemos que los lobes nos hagan el trabajo por nosotros! ¡Mía! ¡Soy tan fuerte que hasta puedo cargar tu hoja lata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estás haciendo! ¡Te voy a atrapar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Robot! ¡Ayúdame! ¡Allá voy, amor! ¡Oh! ¡Yo creo que no! ¡Y menos después de llamarme lenta! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Error, error, error! ¡Robot! ¡Debe reiniciarse! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Ah Creo que volar no es una idea fabulosa para ti. Sí, eso dolió mucho. ¡No! ¡Bienvenidos otra vez, poderes! ¡Sí! Por todas mis plumas, ¿esto vuela? ¡Wow! ¡Lagartos Lanudos! ¡Es una fábrica voladora! ¡Está escapando! ¡Ololetti y Robot en pijama! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Robot en pijama! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! No, yo creo que no. Desde ahora, los dos serán prisioneros en mi fábrica voladora. ¡Por siempre! ¡Oye! ¡Déjanos salir de aquí! ¡No somos tu tripulación! ¡No! ¡Y eso jamás lo serán! ¡Tras ellos, Robot! ¡Súper espudo de gengo! ¡Súper velozcaps! ¡Atrápenlos! ¡Esto no ha terminado, héroes en pijamas! ¡Vamos, búho deslizador! ¡Atrápenlos! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Súper fuerza de Keko! ¡Súper! ¿Puedes mover árboles? Relajante. Cuéntanos más, Anju. ¿Sobre tu bastón, tal vez? Tiene poderes como nosotros, ¿no? Pero sus poderes son diferentes. El bastón solo acentúa tu interior. ¿Cómo dijiste? Toma la energía dentro de mí y la agrega a la energía de la montaña. ¡Por mis bigotes! ¿Y si yo lo uso? ¿Quieres probarme bastón? Yo creo que no. Se requieren años para controlarlo. ¡Por favor, Anju! ¡Catsboy, dejemos que Anju nos muestre cómo se hace! ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! ¡Por favor, Anju! ¿Podrías darme un turno así, muy pequeñito? Tendré mucho cuidado. Solamente un turno. Pero ten cuidado. ¡Aguarda! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, lo hice! ¡La montaña eligió ayudarte! ¡Aguarda! ¡Déjame intentar algo más! ¡Puedo ser bueno en esto! ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Ah, sí! ¿Quieres honesto? ¡Soy él! ¡No! 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 Te dije que toma tiempo. Tuviste suerte de que solo esto saliera mal. ¡Un turno más! No. ¡Es hora de irme a irme! ¿Robote en pijama? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Gecko? ¿Está distrayendo a los ninjalinos? ¿Ataque con la mancha del sueño? Oye, eso no suena bien. ¡Vamos! Ahora les toca a ustedes. ¿Qué? Esta siesta no duró cien años. ¡A la rebota de Gecko! ¡Gecko! ¡La mancha del sueño! ¡Ninja nocturno! 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 ¡Wow! ¡Los venceré la próxima vez, insectos en pijama! ¡Bien hecho equipo! ¡Con todo y la comezón en tus orejas felinas! ¡Tenías razón! Pensar en otra cosa me ayudó a olvidarme de ellas. ¡Oído felino! ¡No quería dejarlo aquí! Creo que el oído felino es muy útil después de todo. ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Oh! 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 Pequeño, entonces, ¿eres tú? ¡Oh! ¡No! ¡¿Tú eres el monstruo de Mancha?! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Jobby! ¿Están seguros de que no hay ningún monstruo? Lo que sé que es, será un problema. Si realmente es pequeño Ninjalino, entonces debió descubrir la mancha que transforma. Oh, esto es muy bueno. Oye, tú, monstruo. Te ordeno que ataques a los héroes en pijamas. ¡Cuidado, chicos! ¡Que nos ataca! No puedo creerlo. Es mi propio monstruo de mancha. Este es mi triunfo más grande. ¡Aaah! 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 Nunca antes habíamos visto manchas como estas. Es como si esa cosa las controlara. ¡Aaah! 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 ¡Ja! ¡Por fin! ¡Derroté a los héroes en pijamas! ¡Ahora la ciudad será mía! ¡Y con un poco de ayuda de mi nuevo amigo! ¡Ja! ¡Vamos, Ninjalinos! ¡La ciudad por fin va a ser nuestra! ¡Sí! ¡Mi vara de las tormentas ya alcanzó su máxima potencia de tormenta! ¡Aaah! ¡Prueba esto! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Soy asombroso! ¡Ninja nocturno! ¡No importan las ráfagas de tu plan! ¡Ya perdió fuerza! ¡Oh! ¿En serio insectos en pijamas? ¡Ya! ¡Porque escuché que se avecina una tormenta! ¡Aaah! 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 ¡Ping Pong! ¡Están volando a diez mil pies de altura! ¡Gracias por elegir las aerolíneas Ninja Nocturno! ¡Aaah! 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 ¿Quién es? ¡Aaah! 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 ¡Hola, Anju! Ninja Nocturno está atacando la montaña, así que decidimos venir. Si necesitas ayuda, los héroes en pijamas, ¡sálvame! ¡Aaah! ¡Aaah! De hecho, necesitamos tu ayuda. ¿Podemos pasar? La pagoda solo es para los Maestros Dragón. Es un estricto código antiguo. Mmm... Pero si están en problemas... ¡Gracias! ¡No nos quedaremos mucho! No notarás que estamos aquí. ¡Aaah! ¡Ja! Si ellos aman tanto esa pagoda, pueden quedarse ahí adentro por siempre. ¡Aah! ¡Toc! 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 ¡¿Quién es? ¡el viento! Lo sé, ¿sí? Yo soy muy gracioso. Ya usamos nuestros poderes en la luna, pero nunca en el espacio exterior. ¡Estamos flotando más aquí! ¡Estoy nadando! ¡Hay que hacerlo! ¡A las de Wotorbequina! ¡Wooow! ¡Rayos de gato! Veamos si mis escudos funcionan. ¡Super escudos de Wotorbequina! ¡Es muy difícil! ¡Necesitamos ayuda! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Sí! ¡Eso, robot en pijama! ¿Cuál es el plan ahora? ¡La caja de Romeo! ¡Solo estaba haciendo brillar al cuartel! ¡Y además debe estar conectado al campo de fuerza! ¿Nuestra caja de poder? ¿Qué es eso? ¡Él quiere que usemos nuestros poderes juntos! ¡En la caja! ¡Y la caja está conectada al cuartel! ¡Tú mandas robot en pijama! ¡Vamos todos juntos! ¡Super poder en pijamas! ¡Eres familia! ¡Eres familia! ¡Ah! ¡Conred lo siento! ¡También lo siente! ¡Por haber huido! ¡Y no confiar en que haríamos lo correcto! ¿Qué es esto? ¡Con eso el amo podrá convertir a robot en pijama en su fiel minibot otra vez! ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Pronto! ¡Antes de que logre salir! ¡Esperen! ¡Probablemente nosotros podamos reprogramarlo! ¡Aguarda y finge que estás bajo el control de Romeo! ¡Ajá! ¡Serpientes sigilosas! ¿Qué fue lo que le hiciste, Romeo? No mucho. Solo ingresé a su sistema para que haga lo que yo le diga. ¡Para siempre! Y luego él me dará acceso a todos los secretos de su cuartel. ¡No si primero te detenemos! ¡Muy tarde insectos en pijama! ¡Admítenlo! ¡Perdieron el balón! ¿No les gustan mis chistes de balones? Oye robot, ayúdame con esos insectos. Y pensándolo bien, ¿por qué no ayudas tan bien, minibot? ¡Agui! ¡Agui! ¡Espera! ¿Qué está pasando? Esta vez es hora de que pagues Romeo. Creíste controlar al robot en pijama, pero ahora él controla su laboratorio. ¡Robot, ayúdame! ¡Robot, ayúdame! ¡No! Tú no me ayudaste cuando estaba herido. Y me conmueve lo buenos que son los insectos en pijamas con su robot. ¿Qué tal si ahora eres bueno conmigo, tonta ojalata? No, si no haces algo bueno por mí primero. ¡Descargaré tus baterías! No, algo bueno. ¡Te lanzaré a la basura! Polizuki dijo, ¡ayúdame! ¡Pelota! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah! Pero yo no entiendo, bip, bip, bip. Robot es bueno. Es... divertido. ¡Ah! Pero yo no ser buena. Soy hermana mayor mala. Solamente funciona con bebés en pijamas. Y ellos ya son buenos. No como Romeo y Luna. La, la, la. La atrapo. Lanza. ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! Polizuki, mala hermana, bebés hermanas. ¿Polizuki, buena hermana, bebés ser buenos? ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta arriba! ¡Bebés buenos divertido! ¡Polizuki, gusta! ¡Un abracito! ¡Abracito, abracito! ¡Hermana mayor! ¡Bebés quieren a Polizuki! ¡Polizuki quiere a Bebé! ¿Puedes controlarlo? ¡Superfuerza de Keko! ¡Bien! Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Anmadilan es el mejor! ¡Guau, guau, guau! ¡No! ¡Quema, quema, quema! ¡Oye, el autobús casi se estrella! Pero no lo hizo. Qué mejor que probar nuestros reflejos. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Basta de calentar! ¡Ahora pasemos al siguiente nivel! ¡Sí! ¡Quiero ver que tú lo hagas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Mi superfuerza de Keko es la número uno! ¡Ja! Tengo mucha más fuerza en mi pulgar de trueno que tú en todo tu cuerpo. ¿Ah, sí? Espera que tu pulgar de trueno conozca a mi supermeñique de Keko. Tres! ¡Ahora! Uyuh! Uyuh! ¡Boooh! ¡Súper Escudos de Gecko! ¡Sí! ¿Se les está olvidando una cosa, necios en pijamas? ¡Yo también tengo sus poderes! ¡Laboratorio Torbellino! ¡Se te está olvidando una cosa, Romeo! Tenemos un... ¿Cómo lo llamaste? ¡Rastreador en pijamas! ¡Rastreador en pijamas! ¡Es hora de ser héroes! ¡Serpientes sigilosas! ¡Un gancho especial de robot en pijama! ¡Ah! ¡Se los dije! ¡Este laboratorio ahora está súper de lujo! ¡Oye! ¡Ese es mi poder, ¿entiendes? ¡Oye! ¿Qué es lo que está pasando, robot? ¡Es el nuevo dispositivo del minibot, amo! ¡Está escapando! ¡No se está sabiendo! ¡Rastreador en pijamas a mega velocidad! ¡Ya voy, amo! ¡Se arrepentirán, héroes en pijamas! ¡Esperen a que use mi super lanzador de campos de fuerza! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Wow! ¡Wow! ¡Despacio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Detente! ¿Qué? ¡Oye! ¡Mi suministro de poderes! ¡Wow! ¡Oye! ¡Robot! ¡Sácame de aquí ahora! ¡Y tú, Lobo Torpe! ¡Baja de ahí o... ¡O correré! ¡Está fuera de control! ¡Volvamos y encontremos una cura para Kevin! ¡No podemos abandonarlo! ¡Es nuestro amigo! ¡Geekko, ten cuidado! ¡Súper escudos de Geekko! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¿Pero ya viste lo que puede hacer? ¡Tenemos que dejarlo aquí! ¡No! ¡No podemos! ¡Tengo un plan! ¡Quiero que vayan al cohete y esperen mi señal! ¡De acuerdo! ¡El gran lobo peruco no puede atraparme! ¡Por aquí, amigos! ¡Por aquí, amigos! ¡Ok, amigos! ¡Ahora! ¡Aullido de hombre lobo! ¡Conoce el ruido del gato! ¡Vámonos! ¡Qué tengo! ¡Ok! ¡El cristal y la luz hicieron un hombre lobo! ¡Pero ahora tenemos la luz del sol! ¡Wow! ¿Qué pasó? Creo que te volviste un super lobo. ¡Concéntrate! Comienza a girar despacio. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahora rápido! ¡Reversa! ¡Sí! ¡Eso es! ¡La estrella giratoria sorpresa! ¡Al estilo de Armadilan! ¡Nunca falla! ¡Qué cocalopantes! ¡Rayos! ¡Insectos en pijamas arruinaron mi diversión! ¡Pero no antes de que grabara escenas hilarantes para mostrarles a todos! ¡Se las mostraré a Romeo, Luna, los lobesnos y todo el mundo se reirá conmigo de ustedes! ¡No olviden las palomitas! Oigan, héroes, ¿cómo puedo hacer el giro fabuloso? ¿El giro fabuloso? ¡Sí, como un canguro! ¡Saltando en un trampolín! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Final feliz! ¡Fue casi tan fantástico como ver la película del Maestro Funk! ¡Buenos movimientos, Armadillan! Pero no lo hubiera logrado sin su ayuda. ¡Gracias, héroes! ¡Boom! ¡Un héroe de la vida real! Es mejor que ser el héroe falso de una película. ¡Por supuesto! Ahora, veanme ser un héroe de la vida real otra vez. Y tal vez diez veces más después de eso. Y veanme en cámara lenta, porque me veo súper cool. ¡Clásico de Armadillan! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Usa tu imán, Luna! ¡Acércanos! ¡Rápido! ¡No está funcionando! ¡Use su poder para engañarlos a ustedes! ¡No! ¡Estamos perdidos en el espacio! ¡Es robot en pijama! ¡Va a venir por nosotros! ¡Alto! ¡Robot en pijama logró que el cuartel diera vuelta! ¡Pero los motores están dañados! ¡No se podrá acercar mucho! ¡Oiga! ¡Pero aquí viene ya! ¡Pulolet, ¿puedes llevarnos hasta ahí? ¡Somos demasiados! ¡No vamos a lograrlo! ¡Prueba con tu imán otra vez, Luna! ¡Oh, es inútil! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a dejarnos? Tiene muy poca potencia. No nos llevará a todos hasta ahí. Hazlo. Somos héroes. Ya pensaremos en algo, como siempre. Es hora de ser héroes, creo. ¡Repelen! ¡Y atraen! ¡No! 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 Tenemos que encontrar la forma de detener la fábrica voladora desde adentro. ¡Ya, ya, ya! ¿Ululeti y los ninjalinos están ahí? ¿Atrapados? ¡Por mis bigotes! Si tan solo pudiéramos llevar a un ninja super escurridizo allá arriba a liberarlos... ¡Alto! ¡Quistas! Soy un ninja, no un saco de papas. ¡Ah! ¡Hola! ¿Ninja nocturno? ¡Salgan, mis ninjalinos! ¡Sean malos! ¿Eh? ¡En el afán de ser buenos! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! ¿Y qué hay de succionar el poder de la mancha de la montaña? ¡Permíteme! ¡Robet! ¡Reporta tu estatus! ¿Qué es lo que pasa en mi fábrica? ¡Hola, Romeo! ¡Adiós, Romeo! ¡Adiós, Romeo! ¡Un último intento a todos! ¡Adiós, Romeo! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Día salvados, montaña salvada! ¿Un obsequio para mí? Pese a todas las cosas malas, pero increíblemente brillantes que he hecho, es bueno saber que Robot se preocupa por mí. Devuélveme mi trineo, Romeo. Ya es muy tarde, Santa. Me temo que ya arruiné la Navidad. ¡Tonterías, jovencito! ¡Ahora, Robot! ¡Activa el rayo bueno! ¡Activado! Lo lamento, Ramón. Creo que arruiné tu plan. Pero debemos salvar la Navidad. ¿Lo lamentas? Descuida. Yo soy el que debería lamentarlo, Robot. ¡Bú! ¿Qué? Creo que el rayo bueno debió dispararle por error. Ya no quiero tomar nada. Quiero dar, 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 desde ahora. Aguarda. ¿Estás diciendo que quieres ayudar? Creo que sí. Cuidado, Santa. Eso puede ser un truco. Solo quiero una oportunidad de restaurar la Navidad por Robot, Santa. Bueno, si ese es el caso, a un lado. Tenemos que poner muchas cosas al corriente. Ya perdimos mucho tiempo. Necesito que todos hagan su parte. Considera lo hecho, Santa. Muy bien. ¡Es hora de ser héroes! ¡Seremos héroes navideños! Y estos son los últimos obsequios que aterrizaron. No puedo creer que lo logramos. Y no faltó ni una sola casa. ¡Guau! ¡Salvamos la Navidad! ¿Es mi imaginación o esa mancha lo hizo más extraño? ¡Es cierto! ¡Mira sus ojos! ¡Miren también los ojos de Lionel! ¡Amigo! Lamento haberte metido en esto. Quería que fueras un asombroso lagarto en pijamas. Pero ahora eres un lagarto ninja. ¿Ah? ¡No lo escuches! ¡Eres mío! ¡L Lionel te escuchó! ¡Llámalo otra vez! Si Lionel nos deja ir, podríamos salir de aquí. ¡L Lionel! ¿Recuerdas cuando te enseñé a atrapar? ¡Come! ¡Come! ¡Y sé mío! ¡Cuando te leí un libro sobre tus ancestros dinosaurios! ¡Silencio! Podrán hablar cuando estén en la prisión ninja. ¿Ah? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ese no era mi plan! Pero, como sea, ahora los voy a encerrar. ¡L Lionel! ¡A mí! ¡Trae la burbuja! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Ninjalinos! ¡Atrapen esa burbuja! ¡Jajá! ¡Ja, ja! ¡Gracias, amigo! Ahora, ¿qué es lo que hace esta cosa? ¡Kekos galopantes! Buen chico Casi los convertí en presos en pijamas Pero volveré con una mancha más grande Mala y muy pegajosa ¡Ninjalinos los niños! ¡Petieron! ¡Ups! ¡No! ¡Yo primero! ¡Lobolinos! ¡Son ninja-linos! Tal vez a ellos no les guste ser lobos Eso es lo que les estoy diciendo ¡Sean ninjas otra vez! ¡Ya! Gritarles no va a funcionar Mejor trata de ser amable ¡Como nosotros! Muy bien Nosotros queremos que ellos vuelvan a ser ninjas ¿No es así? Recuérdales lo buenos que son Y lo increíble de ser ninjas ¡Es hora de ser héroes! Recuerden su ninja interno Con movimientos como ¡Alas de colifrí! Garra giratoria de tigre Mano de... ¡Serpiente! No debí tratarlos como perros traviesos Ustedes no son eso Son ninjas ¿Recuerdan? ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡No hagan eso, lobolinos! ¡Las órdenes se las doy yo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Los ninjas! ¡Oigan! ¡Lobolinos! ¡Páguenos! ¡Estoy bien! ¡Bien hecho, equipo ninjalino! ¿Bien hecho? ¿Y qué hay de mí? Quiero que me liberen ahora, ninjalinos bobos Sí, son ninjalinos otra vez Pero eso no implica que quieran que tú los trates mal ¡Obedezcan a su maestro! Sé que volverán contigo al final Si los tratas bien ¡Jamás! ¡Oigan! ¿Maestro? Debió oírnos Mejor, maestro ¡Llámenlo! ¡Recuérdenle quién es! Oiga, maestro ¿Recuerda a los camaleones que cambian de color? Recuerde, hay más de 200 especies de búhos ¿Qué tal los movimientos que nos enseñó en el gimnasio? Como, a... La super patada lateral ¿Super patada lateral? ¡Lo hizo! Así es Oiga, maestro Hágalo otra vez Patada lateral ¡Super rayas de gato! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, maestro! ¡Es hora de ser héroes! ¡Aplauda, ninjalinos! Pronto, todos los niños estarán siguiéndome ¿Cómo que el maestro se fue? ¡Encuéntrenlo! ¡Super patada lateral! ¿Qué clase de movimiento ninja fue ese? Ven, pequeñito Tendrás que hacer cosas de ninja otra vez ¡Sorpresa en pijamas! ¿Es momento de volver a la escuela, ninja nocturno? ¡Dame ese osito! ¡Eso jamás! ¡Ninjas, ataquen! Los gatos han sido mascotas por cientos de años Un grupo de búhos se llama Parlamento ¡Estoy mareado! ¡Super área de búho! ¡Adiós, ninjas! ¡Descansen, gemas de los sueños ninja! ¡Buen trabajo, equipo! ¡En especial el del maestro! ¡Dulces sueños! ¡Eso es, auto lunático! ¡Retrocede! ¿Dije lunático? ¡Quise decir increíble! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? El lobo móvil se ve muy furioso Realmente furioso Debe estar asustado ¿Y cómo asustas a un auto? No es solo un auto Tiene sentimientos ¡Exacto! Sabía que era muy especial ¿Quieres decir que solamente quiere que lo traten bien? ¡Sí! ¡Como todos! ¿No es así? ¿Un auto con sentimientos? ¡Cómo no! Solo necesitas saber quién manda ¡Alto! ¡Lo lastimas! ¡Oye! ¡Ese es mi mal! ¡Suéltalo! El imán de luna lo hizo perder el control Esto ya llegó muy lejos ¡Es hora de ser héroes! ¡Oye! ¡Plumas de búho! ¡Súper salto feliz! ¡Descuida, lobo móvil! ¡Detengo! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Nos perdimos toda la acción! Tranquilo, pequeño amigo ¿Me extrañaste? Apuesto a que tus neumáticos están cansados después de tanto conducir ¿Sabes qué necesitas? ¡Unas cosquillas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Aguarda un segundo No corras No saltes No hagas eso Quédate quieto Ahora me ven Y ahora ya no Con mi súper camuflaje de gecko Oh, niño lagarto Terminemos ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ah? ¿Y ahora por qué no está disparando? Creo que tu plan no era tan perfecto después de todo ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Mis poderes del cielo! ¡Ja! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Abo tus botas! ¡Wow! Romeo Ya, suéltalo Eso no vale la pena Eso jamás Yo seré el amo de todo el cielo ¡Ah, ah! Solamente vas a ser el amo de la dios Como héroes Es nuestro deber proteger donde sea Y a quien sea ¡Más! 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 ¡Oye! ¡Potas de gravedad listas! ¡Más! ¿Qué? ¡Más! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós, Cristal! ¡Tú! ¡Tú acabas de arruinarlo todo! Ah, no. Ya que Kiko salvó el día, él realmente es un héroe. No solo del foso, sino de cualquier lugar.